En esta sesión de tips geotécnico vamos a hablar de geosintéticos, específicamente aquellos que se utilizan para reforzar suelos blandos, como por ejemplo cuando queremos construir un terraplén sobre un terreno blando. Estamos hablando de las geomallas y los geotestiles tejidos. Existe una pregunta que es muy común y esta pregunta es si se puede sustituir un terraplén reforzado, una geomalla o geotestil tejido por dos con la mitad de la capacidad. De forma gráfica, si tenemos un proyecto en el cual tenemos una geomalla con una rigidez X, la pregunta es si podemos sustituirla con dos geomallas con una rigidez X medios. Si aplicamos principios básicos de mecánica racional, recapitulamos un poquito, nos acordamos que las ecuaciones de equilibrio están relacionados con las fuerzas exteriores de forma lineal, siempre y cuando el sol no plastifique, quiere decir que está en su comportamiento lineal. De forma tal que si se duplica a valor de la fuerza, se duplica a valor de las tensiones. Este principio de superposición, asumiendo un comportamiento elástico, se puede aplicar a un amplio rango de tensiones y deformaciones en los materiales elásticos, porque la tensión es proporcional a la deformación. Este hecho es ampliamente utilizado en los problemas prácticos de ingeniería, donde se utiliza muy extensamente el principio de superposición en términos de fuerzas y desplazamientos. Siempre y cuando nosotros nos encontremos en el rango operativo, vamos a llamarlo así, elástico, para los geosintéticos, podemos aplicar este principio. Ampliando un poquito más este tema, hay una simulación numérica hecha por el profesor Rove en el año 1990, en el cual él analiza tres casos. Tres casos de unos materiales que tienen una resistencia relativamente baja, que además tienen un módulo de deformación bastante bajo también y se lleva hasta el fallo y se calcula la altura máxima del terraplén que se puede construir con una capa de geomalla o con dos que equivalen a la mitad de la rigidez de la capa sencilla. En todos los casos, se obtiene que las deformaciones al fallo son prácticamente las mismas, con lo cual, de una forma numérica, el modelo que ellos han utilizado permite comparar una capa con dos capas en las cuales, llevado el talud a la falla, las deformaciones son compatibles, por lo tanto, los esfuerzos también. Esto implica que podríamos hacer esa sustitución y ese... Siguiendo con nuestra presentación, vamos ahora a realizar el análisis geotécnico de la construcción de un terraplén sobre un terno blando, cuya interfaz es reforzado con una geomalla. Para este modelo, hemos utilizado el criterio de falla de Moore-Coulomb sin tomar en cuenta los efectos del agua ni tampoco los efectos de tiempo. Hemos sido cuidadosos refinando muchísimo el contacto donde están ubicados las geomallas. La primera etapa consiste en la generación de las tensiones geostáticas. Simplemente es, digamos yo así, encender la gravedad. La segunda etapa consiste en la introducción de la geomalla y la construcción del terraplén en todo uno. Nótese las deformaciones que tenemos del talud. El talud se deforma el punto más grande aquí. Esto está en milímetros, o sea, 17 centímetros aquí. Miren las deformaciones en X, donde el positivo y el negativo indica a la derecha o a la izquierda, relativo al inicio. A la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Y así podemos ver las diferentes magnitudes. Interesante entre ellas, la magnitud del cortante que se desarrolla en este lugar del talud, que es la que da lugar a los fallos. Y aquí vemos generándose el cortante que está en cierta forma cortado por la presencia de la geomalla. Estudiando el tema que nos ocupa, vamos a acercarnos un poquito a donde está ubicada la geomalla. Este gráfico muestra las tensiones en la dirección horizontal de la malla, o sea, en kilóton por metro, a la cual está sometida para soportar toda esa tierra que está ahí encima. Estamos viendo que a este nivel aproximadamente está entre 91, un poquito menos de 92, 90, 91 kilonewton por metro. Seguidamente hemos hecho el mismo análisis para un terraplén exactamente igual que el otro, misma refinación de la malla, solo que ahora hemos colocado dos geomallas, cada una con la mitad de la rigidez. Si nos acercamos aquí un poquito, podemos darnos cuenta de que tenemos magnitudes de 47 y 44. La suma de estos dos números es prácticamente el mismo número que tenemos aquí. Entonces, este pequeño análisis a través de elementos infinitos, si los modelos están correctos, nos dice que estamos autorizados para cambiar una malla de una rigidez por dos mallas que tengan la mitad de la rigidez. Para construir esto, deberíamos separarlas un poquito, yo diría entre 20 o 30 centímetros, ¿no? Eso es criterio del proyectista, y teniendo una capa de material granular compactado. Eso hay que verlo también, porque esa introducción de un material granular ahí, a lo mejor crea una zona donde hay filtración, ¿no? Entonces, eso necesita mirarse en detalle. Pero bueno, esto es la conclusión de este estudio. Si seguimos el principio de la superposición, podemos tranquilamente sustituir una malla de una rigidez X por dos de X medios. Mirando la simulación numérica, que estudia el fallo, llevando las cosas al límite, también. Y si vemos nuestro modelo de análisis geotécnico sencillo, obviamente es posible hacer esa institución. Gracias por su atención y hasta pronto. Gracias por ver el video.